¿Cómo anda Alfredo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo andan acá? Muy buenos días, Franco. Bien, bien, bien. Me alegro. Antes que nada, bueno, un saludo a Sandra, que bueno, está esperando a la columna, ¿no? Qué lindo. Que llevo un mensaje a ver si cuando salgo al aire. Así que bueno. Con mi orden, Franco. Y bueno, y otra cuestión, ¿ya van a llegar las remeras o las borras de la ferretería? ¡Esa! ¡Borra, borra para mí! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Borra para caminar. ¿Se utiliza más? Claro, claro. No, yo también la uso para la remera. Si querés las dos cosas, no hay ningún problema. Bueno, te escuchamos, Capó. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo buenas tardes? Buenos días. Buenos días, bueno. Ah, buenos días. ¿Qué arrancaste de la mañana? ¿Qué tendrás de este termo? ¿Qué tendrás de este termo? No, o el termo o el ambiente que se maneja acá. A ver, ya entrás y ya te perdés. Sí, ¿no? No, no, bien. ¿Cómo andan? Hoy, más que nada, quería hablar... Siempre digo que vengo con entusiasmo y demás. Hoy también vengo con ese entusiasmo, pero también vengo con, no con enojo, sino con indignación. Indignación. Indignación por cuestiones que nosotros hablamos casi todos los miércoles acá en la columna. El hecho de levantarse, ver programas de televisión, noticieros y ver noticias ambientales, realmente desolador. Ahí justamente lo dijo Betina y cuando apenas llegué me dijo cómo estamos con esa temática. Y lo que yo estoy indignado es, por un lado, la poca publicidad que se le da a estas cuestiones. Son muy pocos los medios que transmiten esta información sobre lo que está pasando y desgraciadamente lo hacen sobre un lapso de tiempo muy corto. Lo cual a uno no le permite informarse completamente y no tomar conciencia. Esto pasó la semana pasada o la anterior cuando estaban hablando sobre las inundaciones, los terremotos que estaban ocurriendo en el mundo. Recuerdo una noticia de tres minutos y pasaron a hablar media hora del pase de Messi al PSG. Obviamente a mí me gusta el fútbol, me gusta escuchar sobre Messi, pero creo que hay cuestiones un poquito más importantes para hacer el foco. Y por otro lado también estaba indignado porque durante esta semana leí una serie de noticias. Una de ellas fue la presencia de nuestro ministro o secretario nacional de Ambiente, lo que es la participación del G20 respecto al ambiente. Y cómo él sale y declara que, bueno, o sea, lo que es, económicamente es preferible cuidar el ambiente a no tener que pagar las consecuencias. Algo que nosotros venimos diciendo creo que desde el primer día. No sé por qué recién ahora salen con esta información o con este dicho. Y por otro lado la indignación es que nos dicen estas cuestiones, pero por atrás, hablando ambientalmente, ¿no? Realizan acciones que se contradicen con todo justamente lo que ellos dicen y pronuncian. Una noticia que estuve leyendo que no ataña a acá la provincia, sino que ataña a Chubut. Es sobre la promoción de la cacería del Puma. No sé si habían escuchado sobre esa noticia. Donde promueven y pagan hasta 5.000 pesos que entreguen pieles y cráneos de Puma y también de zorro colorado. Una locura total. Es una locura total. Uno va a decir, pero ¿qué puede hacer? Si yo, por ejemplo, estuviera y me dicen vamos a promover la caza del Puma y demás porque está matando el ganado, la producción ganadera. Y yo lo menos que tengo que hacer es disculpame como no puedo hablar porque eso es una locura total. De los años que yo viví en el sur, Franco, se hizo muchas veces. Pasó con el Guanaco, se abrió muchas veces la casa indiscriminada del Guanaco porque decían que era plaga. Pasó lo mismo con el Puma que allá en el sur se le dice león. Pero me parece que así no se manejan las cosas. No, en realidad justamente el Guanaco y el Puma son dos especies autóctonas de ahí. Es decir, si están ahí es por algo. Por algo no están en otra región. Es lo mismo que el Yaguareté en el norte. Entonces, yo no puedo creer y por eso es que estoy indignado de que un conocimiento básico, porque hay que decirlo, es básico, de cómo una especie autóctona de un lugar brinda beneficios al ecosistema y esos beneficios vienen para nosotros también. ¿Cómo se vaya a promover la casa? Por más que sea algo que está pasando en Chubut, yo aprovecho este espacio para poder dar mi opinión y decir no, no hay que hacer eso. Hay otras especies, por ejemplo, creo que era en Santa Cruz, lo que es el tema del castor. Que también se promueve la casa, pero el castor es una especie invasiva que ha generado desastres. Bueno, desgraciadamente hay muchas asociaciones que defienden animales, pero digo desgraciadamente porque defienden un animal que para nosotros no es autóctono. Es decir, es una especie exótica que causa desastres. Entiendo así la visión de mucha gente y yo también lo entiendo. Sí, en toda la parte de Zoya y Tierra del Fuego el castor hace... El castor hace desastre. Sí. Entonces lo que yo quería venir a hablar es quizás doble moral de cómo se dice una cosa pero se hace otra. Y cómo eso está pasando en Chubut, casi como un hecho aislado, ¿no? Y eso va a afectar a la zona, como siempre lo digo, nos va a afectar a nosotros. Imaginen que si llega a entrar una especie exótica que no tenga un depredador natural, puede causar, por un lado, desastre, tanto ecológico como sanitariamente para las personas. Eso es algo que la gente no conoce por la falta de información de cómo el despilfarro o cómo la degradación del ecosistema va a influir en la salud. Cuestión que nosotros lo venimos planteando y se puede relacionar con la pandemia del COVID, ¿no? Cómo el avanzar de la población, en este caso en Chubut, por la actividad ganadera, reduce los espacios de vida, ¿no? El hábitat natural de los animales y una mayor interacción entre estos puede generar el pase de una enfermedad animal hacia los humanos. No se sabe el COVID cómo surgió, pero de otras enfermedades, pandemias, epidemias, ha ocurrido de esta manera. Entonces, bueno, volviendo al eje central y que por eso estamos hablando hoy, no me gusta, la verdad, lo que estoy viendo de esa doble moral, ese doble discurso, de decir, bueno, vamos a implementar tales políticas, pero las políticas quedan en las palabras y no se implementan ni siquiera a nivel nacional, a nivel local. ¿Qué temas tenemos, no, con esto de lo doble mensaje? Es terrible, más un hecho con el ambiente, que el ambiente no hay que verlo como yo, porque justamente lo estudié y llamo esta carrera, no hay que verlo como un obstáculo, sino que hay que verlo como un amigo, porque en realidad sí es nuestro amigo, porque nos brinda todo lo que tenemos, hay que cuidarlo. Y en lo que es ambiente hay mucho doble discurso, Franco, porque por un lado levantamos la bandera del ambiente, de la ecología, pero hacemos la vista gorda cuando las grandes empresas tiran los residuos a los ríos, a las lagunas, a contaminar absolutamente todo, a no recoger la basura, a no hacer una buena campaña para que la gente sepa qué hacer con los residuos. No, totalmente, pero como yo te dije, ahí primero hay una escasez de información terrible, si no tenemos la información previa, es como ir a un parcial sin estudiar, te vas a sacar un uno más grande que una casa. No, así es imposible, entonces creo que hay que hacer una reforma, pero de 180 grados y empezar desde cero, que va a ser mucho mejor y va a tener más progreso que seguir con el sistema actual de, bueno, tiene que realizar tal y tal actividad, pero no te doy la información de cómo o qué beneficios trae esto, a qué sector va a servir, va a convenir, va a traer beneficios y demás. Yo creo que hay que hacer una ruleta de 180 grados, un giro, pero inmediato. También algo que mencioné la semana pasada es que el ambiente es agapolítico, como siempre lo digo, pero que también está dentro de lo que es la política. Está dentro de lo que es la política, porque si nosotros, esto lo voy a decir, o sea, lo digo en el sentido de que cualquier partido político que gane tiene que tener políticas ambientales, y a nivel nacional, todas las propagandas que he visto, solamente una fuerza política es la que tiene campaña respecto al ambiente. Y bueno, justamente son aquellas personas que uno dice, no, son antipaís, que son los que van en contra del desarrollo económico y demás. La cuestión acá es que el ambiente tiene que ser visto como la herramienta, una herramienta y un servicio que se nos brinda gratuitamente, de control y regulación de todas las actividades que nosotros hacemos, y que las políticas de Estado son primordiales siempre y cuando sean aplicadas. Porque la verdad que Argentina tiene unas normas espectaculares, pero no son aplicadas, no son llevadas a cabo, y la verdad que eso, por lo menos en mi caso, no produce enojo, sino que produce indignación, que es la palabra que utilizamos hoy. Sin embargo, esto a mí me motiva, ¿no? Me motiva a poder trabajar, a poder llegar a cambiar un poco la visión que tenemos del ambiente y el desarrollo económico, que bueno, que tiene que ir en conjunto, ¿sí? No va a haber un desarrollo económico si tampoco tenemos un desarrollo socioambiental a la par. No hay desarrollo económico sin desarrollo socioambiental. Socioambiental, eso lo puedo, sí, lo establezco, por lo menos ya ahora, no podemos hacer las cosas a costa del ambiente, desgraciadamente. No hay más tiempo, no hay más tiempo. No hay más tiempo. Hay muchas más noticias, pero si no me voy a seguir extendiendo, noticias sobre la ONU, noticias nacionales, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, el Conicet creo que había realizado también el informe. La OTAN también sacó un informe. Bueno, la ONU, diferentes organismos que tiene dentro. Ya no saben cómo decir basta. Y aparte que rápido nos olvidamos. Nos hemos olvidado de la ley de humedales, pues ya no se pasa más en la tele. Nos hemos olvidado de los grandes incendios en la Patagonia y demás. Ya está, listo, ya pasó. ¿Cómo nos olvidamos rapidísimo de todo? No, no, no me hagas, no, si no lo tenemos para rato. Sí, no me hagas, sí. No me hagas. No, no, eso lo podemos tocar de vuelta la semana que viene, porque la verdad que ya tendría que estar. Gracias protegidas, hablábamos hoy. Entonces es como todo un gran desmadre y la verdad que no se sabe por dónde empezar, pero ya no queda más tiempo. La cuenta regresiva ya empezó y hay que urgente hacer algo. Y sí, la verdad que sí. Urgentemente ya, ahora a la tarde, no, que ahora termine. El reloj de arena ya dio vuelta. Ya se debería estar firmando una resolución o algo para invertir toda esta situación. Pero bueno, esperemos. Sigamos confiando. Sigamos confiando en que se van a empezar a hacer las cosas bien. Y bueno, vamos a apostar por toda la generación actual, futura, y también apostamos a las generaciones antiguas, ¿no? A las personas mayores que tomen la conciencia y tomemos la iniciativa para un mejor futuro. Cada uno de nosotros puede hacer soporte. Todos. Totalmente. Pequeño, pero a por fin. Así que, bueno, mil gracias a las oyentes. A las oyentes. A las oyentes, bueno, sí. No, 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 tiene mucha audiencia esta colombia. Bueno, agradecido por eso. Y bueno, estoy siempre a disposición para que puedan comunicarse y hacerme cualquier duda. Mi teléfono es 2227-440047. Doy el número de teléfono porque es más fácil ubicarme por el número que por redes sociales. Acá llega una pregunta de un oyente. Dice, ¿hay algún proyecto por lo que sucede en el Paraná y los potenciales incendios que lamentablemente se esperan por la gran sequía? Consulta para Franco. Pero bueno, podemos tratarlo en próximos programas. Sí, no, pero igual proyectos existen, existen medidas de mitigación que ya están planteadas, pero son esos proyectos que se archivan y se... Claro, falta llevarlos a la práctica. Claro. Actividades de monitoreo, de regulación y de control ya están plasmadas, existen planes, pero no se llevan adelante. Lo podemos ver con el caso del incendio en la Patagonia. No se tomaron muchas cartas en el asunto que digamos. Así que bueno. Muy bien. Gracias, Franco. Hasta luego y buena semana para todos. Un placer siempre. Franco González, él ha desarrollado su columna como cada semana. Estás escuchando NBR, la radio 90.5.